Y traemos de nuevo escenario un nuevo cálculo de Dios Por su gloria ha llegado en su corazón Estamos reunidos aquí en el Señor Y traemos de nuevo escenario un nuevo cálculo de Dios Por su gloria ha llegado en su corazón Y traemos de nuevo escenario un nuevo cálculo de Dios Por su gloria ha llegado en su corazón Y traemos de nuevo escenario un nuevo cálculo de Dios Y traemos de nuevo escenario un nuevo ángel Y traemos de nuevo escenario un nuevo cabello Y traemos de nuevo escenario un nuevo acmercador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!